¡Vivo en Venezuela, hermano! ¡Désela rápida! Ok, chicos. Estamos aquí en una partida de Among Us. Dipulante, hay un impostor entre nosotros. Y vamos a bajar. De la nave. Y vamos a hacer esta segunda tarea. Vamos al laboratorio. ¡Viva la oreja! ¡Viva la oreja! ¡Viva la oreja! Javier y Caza Son terribles inocentes Gracias por No sospechar de mí O sea, cuando cortaron la luz Caza y el Javier estaban dando la luz conmigo Y este tipo estaba Como en la entrada de descontaminación En la entrada de abajo Yo estaba haciendo los cables Que están en la patita de la luz Y después me pasa a descargar datos al ladito ¿En dónde está el cable? ¿Dónde está? En la entrada de abajo ¿Dónde abajo? Abajo ¿Qué cosa es que se le escuchó como que está? Gracias Entrada de descontaminación Ah, ya ¿A quién no vi? A los que no vi Fue al Masturbo y al Falkmaster Yo estaba en... Yo vi al Caza Yo vi al Caza Yo me conocí con el... Yo me conocí con el Caza Yo estaba en... En Armería Eso es para la nave Aquí no hay Armería O sea, el computador que disparan los meteoritos No sé, sí No sé la verdad O bien O el Javier y el Caza se mandaron en el medio del teletransporte a la luz No sé No sé la verdad ¿Qué? Sí No, la conventa 7 Está bien Está bien El convertimiento Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer por qué A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah, a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Puedo Gracias. 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 ¿Por qué Johan? Estaban los dos juntos, ahí a la izquierda. Sí, estábamos juntos, pero empezaron a cerrar puertas y apagaron la luz, y ahí fui a allá y no sé qué pasó con Latane, después de la policía muerta. Yo me fui por abajo, de la izquierda me fui por abajo y no vi entrar a nadie, aparte de Latane. ¿Pero no hay un agujero en el árbol? Sí, la verdad no sé para dónde va, creo que se mueve entre esa parte nomás y la parte de la izquierda. No sé, porque capaz que alguien entró por ahí y la mató. Estaba en el pasillo largo de la izquierda, en la parte de abajo, por si acaso, para los que querían preguntar. Estaba con ella, como te digo, pero empezaron a cerrarse puertas y... Demoraste harto en llegar a la parte de la luz, Iván. Desde que se murió, porque yo vi el momento en que se murió y estaba revisando la computadora. Demoraste harto en llegar a la luz. Me funaron, adiós cabros. No estaba en ser en muteo, entonces... ¡Ay, chata! ¡Shh! Era el impostor. ¡Ay! ¡Maldición, güey! Yo estaba viendo en el real, güey. Vino en directo cuando se murió la canina. ¡Buena, Luigi! Saliendo contra la computadora y murió. ¡Dale, Luigi! ¡Amongas! Circulante. Vaya, por segunda vez. La segunda, y la primera, y la primera vez. Si, no, la primera vez. Si, no, la primera vez. ¡CP,ogo�! ¡Suscríbete! 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 Oye, si puede ser una buena idea Sua bari bari que no te doy, sigo sua mano UPM ¡¿Ioni?! ¡chucha! ¡chucha! ¡Mataron, mataron al... Al zorro maestro... Justo... Ahí como se me puse la... ...de la... Eh, donde busqué los planetas, justo a la salida de esta zona Eh, ¿Los meteoritos? No, ni que buscar un planeta Ah, el telescopio, el telescopio, arriba a la derecha Justo fuera del laboratorio, en la nieve ¿Dónde está Javier? Justo en la nieve Justo a la entrada del edificio Pero a la entrada del edificio No en el área de la derecha No en el área de la derecha Y justo cuando... No, dijo en la nieve, pues... Espérate, espérate, calmado, ¿Fue antes o después de la luz? No, no pueden saber Creo que fue justo... Otra cosa, es que... Estaba rellenando los palones de benzina Y vi solamente Luigi de reojo El Luigi venía saliendo por abajo Si... Puede haberse dado la vuelta Era como el... Era como en el principio, pero... No, nadie De hecho, alguien salió antes que yo En casa también Pero... Imposible que no habías visto tu... No sé What? Está ahí Te tienen en la mira, casa Ya... Debe tener que ir para el Telegram No... 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 Seguro que era el Luigi, muero ¿Qué pasó? Tenía silencial una� unstable U touched the club Ew... Bueno, quiero dejar una cosa clara, quiero defunar al Víctor Javier porque hicimos la misma misión de enviar los archivos al mismo tiempo y nos ocupamos al mismo tiempo Si uno estaba esperando que lo terminara, vamos a ver esa conclusión Ay, no sé, pero me agarró confianza al Javier ¿Después quién entró a la misma sala de comunicación? El Luigi Es que tiene que ser la luz que haya pasado por la opción del oxígeno Sí, la ATAN y la luz Así que puede haber estado igual cerca Yo estuve casi que todo el rato con casa y el flash, pero en un momento el flash se me perdió cuando estábamos todos en la sala del árbol ¿Dónde está? ¿Dónde estaba muerto? Yo, justo en la misión de la basura Sí Porque terminé la misión, iba el cuerpo verde ahí tirado Pero, ¿qué pasa? Y venía el metal Bueno, justo al frente De la tarea de... De la tarea de tirar la basura Lo único que vi en tu trato fue el Luigi, pero fue al principio, y no había nadie más Otra vez al caso Otra vez al caso Está bien Está bien por dos Ok El Sigma El Sigma, el Sigma, weón El Sigma, weón Estaba en el basura No, weón No, weón Sí, mejor vete tus mentiras a otro lado Sí, llegan a ahotarme a mí O sea, igual pueden ver que no sabe mentir Sí, llegan a ahotarme a mí Ahí juega, ahí juega Ahí juega Ahí juega Puta por la concha ¡Gracias! 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 Alguien no, está muteado Aparte de mí El Kazai Ahí se murió ¡Gracias! 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 Kazai, ¿cómo pudiste? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Kazai! ¡Gracias! ¡Kazai! 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 ¿Cómo pudiste? Estaba atrás tuyo Y mataste a Lathari Vale ¡Dejaste el cuerpo tirado! ¡En serio! Vale Amigo, no sé En serio, eres muy desagradable Vale No, 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 no Yo te... Bueno, estaba atrás tuyo Y dejaste a Lathari en el suelo Claro Hijo de la soberana ¿Qué mierda mentiste, caza? ¡Chúpame los colos viejas, culia! ¿Qué? ¿Cómo le creyeron al Flash? Pero valió la pena, sí No sé, no sé Ya, pero Ganamos ¡Ah!